Poco más de 20 días para que llegue Breath of the Wild y el Nintendo Switch Pero bueno, vámonos a las noticias antes de que eso pase, porque esto es Atomics News Ya conocemos cuál es el último juego estelar que veremos en el Evo 2017 Un año más y una edición más del Evo El gran torneo de los juegos de pelea se llevará a cabo del 14 al 16 de julio Y ya sabemos cuál es el último título principal para las competencias Para elegirlo, la gente tenía que donar una cantidad de dinero que deseara Y al final, el más votado ocuparía un sitio entre los elegidos Los juegos que competían por el último sitio en Evo 2017 Eran Ultimate Marvel vs Capcom 3, Super Street Fighter 2 Turbo, Killer Inkstein, Mortal Kombat XL, Pokken Tournament, Schoolgirls, Arms, Windjammers y Nidhok Al final el ganador fue Ultimate Marvel vs Capcom 3 Juego que logró recaudar la increíble cantidad de $71,690 dólares ¿Qué mal? Yo quería Arms, igual Audi Entonces la lista completa de competencias que veremos en el Evo 2017 quedó con Street Fighter V Tekken 7, Super Smash Bros. Melee y Super Smash Bros. for Wii U The King of Fighters 14, Guilty Gear, Blast Blue, Injustice 2 y por supuesto Ultimate Marvel vs Capcom 3 Aunque suene completamente increíble, un dude gastó $1000 dólares en Fire Emblem Heroes Y ni así obtuvo a todos los personajes Hoy en su gustada sección de Tengo mucho varo y no sé en qué gastar Les presentamos la historia de un heroico individuo Que buscando guiar a sus mejores tropas hacia el horizonte de los bienaventurados Ha gastado poco más de $20,000 pesos comprando Orbs en Fire Emblem Heroes Nuestro amigo en cuestión se llama Kuko22 Y ha compartido varias capturas de pantalla en donde presume sus barricadas y el gran nivel de sus personajes Con unos 500 reclutas, 35 con 5 estrellas y más de 150 con 4 estrellas Podríamos decir que lo ha conseguido todo, pero ño ño Y bueno este cuate se gastó más o menos lo que vendrían siendo 3 Nintendo Switch Y cuando le preguntaron al respecto dijo que no le importaba mucho porque tenía un buen trabajo Y gran parte de sus ingresos iban a entretenimiento Pues cada quien no, si quieres gastar $50,000 pesos en aire pues ya es tu problema El roster de Street Fighter V sigue creciendo Pues no, no tuvimos que esperarnos hasta la próxima semana para conocer al nuevo peleador de Street Fighter V Esta mañana Capcom ha revelado la identidad del siguiente personaje que vendrá a engrosar al elenco de su juego de peleas Mismo que curiosamente ya había aparecido dentro del título aunque en forma de NPC Se trata de la bella enigmática Colin Colin que será el segundo personaje de la nueva temporada de Street Fighter V Estará llegando el próximo 28 de febrero así que muy atento por si eres de los que siguen jugando este gran juego de peleas La NBA le ha entrado a los esports aunque la verdad yo quisiera un nuevo juego de Space Jam La National Basketball Association o NBA Anunció una alianza con Take 2 Interactive para fundar una liga oficial de esports de NBA 2K De acuerdo con el comisionado de la NBA Adam Silver esta nueva liga de esports funcionará justo como lo hace la NBA real Es decir tendrá una temporada regular seguida por una serie de playoffs para definir al campeón Pues ahí está toda la información habrá que ver si es que ya hay equipos que están jugando NBA 2K17 de manera profesional Pero bueno cuéntanos en los comentarios si tú crees que esto podría ser algo del nivel de League of Legends O de algún otro esport que ahorita la está rompiendo Y si nuestras plegarias fueron escuchadas y Trollhunters tendrá una segunda temporada este mismo año Sin lugar a dudas una de las más grandes sorpresas que tuvimos el año pasado en cuanto a series de televisión Fue Trollhunters Show animado de Dreamworks con Guillermo del Toro detrás de todo Que supo a la perfección combinar la comedia de alta calidad con un relato épico El final de su primera temporada nos dejó con ganas de mucho más Y a pesar de que esperábamos no saber de ella en un buen tiempo Esta mañana ha surgido información muy importante sobre su segunda temporada Por medio de Entertainment Weekly el cineasta mexicano confirmó que a finales de 2017 Estaremos viendo el estreno de la segunda temporada de Trollhunters Esto con 13 episodios iniciales que posteriormente se completarán con otros 13 para darle forma a esta nueva etapa del show Sumado a lo anterior se liberó la primera imagen en la que vemos a Jim portando su nueva armadura Sobre la mano del temido Gunmar Vale la pena mencionar que a pesar del trágico fallecimiento de Anton Yelchin Este actor ruso americano que le dio la voz a Jim Su voz si estará apareciendo al menos en los primeros capítulos de esta segunda etapa del show Estas fueron las noticias más importantes del jueves Recuerda suscribirte al canal, darle like al video Y por supuesto checar todo el contenido especial que tenemos ahí en Atomix.vg Como un especial que aventé con Juan M sobre la evolución de los controles de Nintendo que está increíble Y ya, ya que salga Zelda, por favor ya, bye